Compadre, con el nuevo gobierno del peje, ya no hay crimen. Hay que sentarnos a tomarnos unas chelas. Compadre, ¿sabe cuándo regresa BTS a México? No sé, compadre, como en 10 años. Y Jimin le compuso una divertida canción a J-Hope para despertarlo. Los chicos de BTS siempre usan la música para comunicarse con sus fans profundamente sobre lo que están sintiendo, pensando, los miedos y dudas. Es por eso que mucha gente se identifica con sus letras y sigue la carrera de los idols de la empresa de Beat Hit. In The Sub le ha regalado a ARMY momentos increíbles en cada capítulo, pues puedes ver a los chicos de forma natural, sin todas las presiones de sus carreras en la música. Este es un show que muestra la dinámica grupal de los integrantes de BTS. En el último capítulo de In The Sub, los internautas pudieron ver un poco más de las facetas de los intérpretes de Dynamite, ya que los idols sienten un gran amor por la música y no pueden dejar de hacer tracks. Jimin se la pasa muy bien en la serie In The Sub, pero el idol siempre se cansa mucho, pues hace muchas actividades, pesca, juega, hace ejercicio, ayuda con las labores en la casa y uno de los momentos favoritos de ir a la cama y descansar para recuperar fuerzas e iniciar un nuevo día. En este episodio de In The Sub, el sueño de Jimin fue interrumpido por Jimin, así que el idol improvisó una canción especial para Hoseok. El cantante de BTS quería hacerle saber a su colega de la banda todos los sentimientos y cómo se sentía en ese momento. Para la canción Don't Wake Me Up, el cantante tuvo ayuda de sus compañeros, pues V fue el encargado de la melodía del tema y tocó el piano, mientras que Kim Nam-jun apoyó a su amigo con los coros y otros adornos vocales para el track. Don't Wake Me Up de Jimin dice, La sentimental melodía de Jimin hizo que sus compañeros rieran un poco. El intérprete de Light no quería levantarse y solo deseaba pasar otros 5 minutos descansando. Dos cosas buenas salieron de esto, ARMY pudo disfrutar de la voz de Jimin y J-Hope en una canción dedicada especialmente para despertar a su compañero. ¿Y Beat Hit podría adquirir el sello discográfico de Zico? Zico y Beat Hit podrían continuar trabajando juntos si la negociación entre Beat Hit y Coz Entertainment se concreta. Wooji Ho, mejor conocido como Zico, ha mostrado su talento musical como un solista exitoso en la industria del K-Pop, pero él también es fundador de Coz Entertainment, la empresa fundada en el año 2019 que ha trabajado con artistas como Down, Fancy Child y el propio Zico, y ahora este sello discográfico podría volverse parte de Beat Hit. La empresa que debutó a BTS y TXT se ha aliado a otras agencias como Playlist Entertainment y Source Music, pero su visión ahora está enfocada en una nueva empresa y las posibilidades de adquirirla. Como parte del show de supervivencia bajo el nombre de Island, Bansi, Hyuk y Zico trabajaron siendo miembros importantes de la producción junto a Rain, pero la relación entre ellos podría volverse más cerca si las negociaciones entre ambos CEOs se concretan. El CEO de Beat Hit Entertainment ha mostrado un gran interés en la agencia de Coz Entertainment y ha considerado adquirirla, sin embargo ambas empresas todavía se encuentran discutiendo la posibilidad. Una vez que comience a difundirse la posibilidad de que la empresa de Zico se vuelva parte de Beat Hit, esta agencia anunció que se encuentran abiertos a diversas posibilidades, confirmando su interés, pero al mismo tiempo anunciando que todavía no hay nada decidido. Sin duda Beat Hit quiere dominar todo y comprar prácticamente todas las agencias, algo que ni siquiera Waiji, SM ni JYP hicieron. ¿Tú qué opinas que pase con Beat Hit en el futuro? ¿Piensas que dominen todo el mundo? Y Junko convierte la calle en su pasarela y enamora a sus fans. Mientras saliera de un edificio de color gris donde BTS estuvo en una conferencia de prensa, el magna de BTS fue captado en un camino a un nuevo destino. Pero aunque él parecía disfrutar de un día normal en su vida cotidiana, brindó una gran sorpresa a sus fans debido a la impresionante vibra que transmite. Los miembros del grupo idol acudieron a este evento para hablar acerca de los récords que han obtenido desde el lanzamiento de Dynamite, su canción más reciente. Pero para aquellos que esperaban a las afueras, fue el look de Junko lo que causó mayor impacto. Junko usaba baggy jeans de color azul claro, botas de combate negras, una playera valenciaga del mismo color y una camisa cuadros que lleva puesta en solo uno de sus brazos. Además, el idol de Big Hit Entertainment estaba acompañado de una bolsa negra cruzada, un collar largo de color plateado y, por supuesto, su cubrebocas. Aunque Junko parece relajado en las imágenes captadas, el idol luce como un modelo que presenta nuevas prendas por una colección, incluso cuando lo único que hacía era caminar hacia una camioneta para tomar un nuevo trayecto. No cabe duda que el talento y la visualidad de este joven idol lo hacen brillar a donde quiera que vaya, debido a que se mantiene fiel a sí mismo y a su estilo. Y BTS gana su cuarta victoria con Dynamite y le llevan el premio a su casa. En la más reciente emisión de Music Bank, programa musical donde Sovin, miembro de TXT, es uno de los MC principales, declaró a BTS como uno de los ganadores en el ranking semanal, por lo que el grupo de K-Pop tuvo un trofeo para Dynamite, gracias al puntaje obtenido por su posición en los chars coreanos. El apoyo de ARMY ha sido fundamental para el éxito de este comeback, pues diariamente deben realizar streams en plataformas como Melon, Genie, listas que son tomadas en cuenta para los shows musicales y dependiendo de su posición los idols obtienen el primer lugar. BTS ya sumó cuatro victorias. Tras finalizar el programa, Sovin fue el encargado de recibir el trofeo en nombre de Bangtan. Lucía realmente feliz y emocionado por sus compañeros de la empresa. Además celebró bailando Dynamite durante la despedida. También fue fotografiado a la salida del programa con una caja de premio en la mano. Al parecer, él mismo se los entregó en persona para que lo añadieran a su colección. En redes sociales, ARMY compartió el mensaje de felicitación y apoyo para BTS tras el éxito de Dynamite, conmovidas por la reacción de Sovin e imaginando la reacción de los chicos cuando lo reciban de manos de su amigo y compañero de TXT. Entre ambos grupos se han demostrado apoyo. El fandom de BTS también celebró la nueva victoria de Dynamite, pues luego de su comeback con ON, los idols del K-Pop lograron ganar en varios programas y son el grupo con más premios en 2020. ¿Y BTS podría estar nominado para los Grammy 2021? Los expertos de la música señalan los posibles grupos y artistas que podrían ser nominados para los premios Grammy. Aunque no todos ellos son seleccionados, sí presentan una idea de aquellos que podrían tomar parte de la premiación. Fue así que Billboard compartió un artículo mencionando 18 artistas que podrían hacerse acreedores de una nominación por parte de los Grammy y BTS se unió a estos candidatos. En el artículo se destacan los buenos resultados que los chicos de Bangtan han obtenido luego de su lanzamiento más reciente este año, señalando que ON y Dynamite cuentan con cualidades para estar en la lista denominados como la mejor interpretación de un grupo pop. Pero eso no es todo, ya que de acuerdo con este artículo, BTS tienen potencial suficiente para entrar en la lista de artistas que compiten por la categoría de Best Record. ¿Y Aaron de BTS plagió el diseño de Zoro en la canción Dynamite? One Piece tiene una gran cantidad de personajes con los que trabajar, pero no hace falta decir que algunos son más populares que otros. Cualquiera de los piratas sombrero de paja pueden ser considerados como los favoritos de los fanáticos. Y hay algunos miembros de la tripulación que están por encima de sus amigos. Rorona Zoro es uno de los personajes protagonistas y los fanáticos del anime se están volviendo locos en línea después de notarlo mucho que BTS se parece al espadachín, ya que parece que el líder del grupo RM fue quien entre comillas plagió la forma divertida del look de pirata, o eso es lo que dicen por acá. La revelación llegó en Twitter del usuario Glosselen. Este integrante de ARMY tiene un gran interés en One Piece, por lo que se sorprendió cuando la boyband de BTS hizo un comeback musical en agosto y con un sencillo 100% en idioma inglés. BTS ha batido récords con el lanzamiento de Dynamite y por supuesto ha sido el número uno en Billboard Hot 100, pero seamos realistas, si viste a los Bangtan Boys y el escenario en vivo de los VMAs, notaste que RM tiene un nuevo color de cabello. ¿Este tono no te parece inspirado en Zoro? Los fanáticos de One Piece lo notaron muy rápido y se volvieron locos por cómo el cambio de imagen divertido de Namjoon se parece a uno de los miembros de los piratas de sombrero de paja. Como puedes ver en los tweets, el vínculo entre Zoro y RM es real. Sus altos marcos y rasgos angulosos los convierten en un gemelo el uno para el otro y esto se vuelve más evidente cuando su cabello coincide. Los fanáticos ahora le están pidiendo a BTS que considere hacer un regreso centrado en el anime y que profundice en One Piece. Y en este caso el fandom está defendiendo a este personaje pues interpretar a los otros miembros de BTS obviamente Jimin se ve más adorable como Chooper y Jungkook tiene lo que se necesita para interpretar a Frankie. Sanji y Jin trabajarían bien juntos y J-Hope irradiaría grandes vibraciones de Brooke. V podría hacer que Ups trabajara con algunas prótesis y cuando se trata de Luffy podemos imaginar a Suga mereciendo el sombrero del capitán. Después de todo el mundo del K-Pop y el anime son grandes aliados. Sus respectivos fandoms disfrutan encontrar similitudes como la de RM y Zoro e incluso el grupo de TXT que pertenece a la misma agencia que BTS ya que tiene una de sus canciones como Opening en Black Cover y ha lanzado un video musical inspirado en Hit You.